Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos y venimos muy gitanescas, muy así atrevidas y intrépidas y empezamos contigo mi querido Aries, Aries para ti ay pues échele mucho cargo a los frijoles porque andamos como que con un poquito de baja economía así es que échale ganas, deja de estarte metiendo en chismes pero te recomiendo que te metas a una tanda o algo o ponte ahí muy atento para que corretes el bolillo y la chuleta porque puede ser una semana como que un poquito de estar escasos pero tú sereno moreno para que la economía se te fluya y se te dé Aries